¡Gol! ¡Gol! De Filadelfia reclaman posición adelantada El que la toca es de estos señores A los 32, 33, ya El complemento, mirá vos Gana Filadelfia 1-0 Primero el centro de Zapón En una jugada donde parecía que había perdido peligro Y después De una forma poco ortodoxa Pone la pelota al medio de vuelta Ayuk que había ingresado Y es Leto el que termina Corrigiendo, dándole un poco más de velocidad Y complicando la estiración